Este cementerio se encuentra en el área metropolitana de Chicago, en los estados unidos, ubicado en el interior de la reserva forestal Rubius Woods. Entre sus tumbas se cree que suceden eventos paranormales. Cuenta la leyenda que una noche de la década de 1870 un agricultor se encontraba arando su campo cuando algo asustó a su caballo que lo rastró hasta el estanque ahogándolo. Los vecinos del lugar también sostienen que la carretera lindante al cementerio está maldita, con apariciones de figuras y luces extrañas. Marikin Close es un callejón comercial ubicado en la ciudad de Edimburgo, Escocia, y es considerado uno de los lugares más tenebrosos del mundo, ya que se dice que allí eran encerrados los enfermos de la enorme plaga de peste que azotó al país en el siglo XVI. Es por ello que el lugar tiene una larga tradición de historias de fantasmas y apariciones. Este callejón incluso fue cerrado al público por mucho tiempo hasta el año 2003, donde se transformó en una atracción turística. Esta casa se encuentra en Gosnarks, Inglaterra, y está deseditada desde hace muchos años. Sucede que allí solía funcionar un lugar de reuniones de católicos durante la revolución anglicana, e incluso uno de sus dueños fue considerado un mártir. Testigos sostienen que en la cocina del inmueble hay un poster gate, y que en una de las habitaciones donde estuvo cautiva una joven durante años, se ven presencias terroríficas. Prypia es una ciudad ubicada al norte de Ucrania, en la frontera con Bielorrusia, conocida por haber sufrido los efectos del accidente de la central nuclear de Chernobyl en 1986. Le dicen la ciudad fantasma, porque tuvo que ser abandonada por altos niveles de radiación que quedaron como consecuencia del desastre. Los hombres y mujeres que vivían allí fueron evacuados, y las mascotas y animales sacrificados para evitar alteraciones genéticas en ellos y sus futuras crías. Los expertos estiman que este lugar será inevitable por miles de años, hasta que la radiación se retire del ambiente. De todas maneras, cualquier persona puede visitar este inhóspito y tenebroso lugar, aunque sea por muy poco tiempo. Lo curioso de este hotel es su fama de estar encantado. Sus habitaciones, suite y pasillo conservan no solo el encanto original, sino también el de alguno de sus antiguos huéspedes. Los empleados aseguran que el fantasma de Montgomery Cliff, como el de Marilyn Monroe, se parecen por los pasillos de este hotel. El de Montgomery se suele aparecer muy seguido en la planta novena, en la suite 928. En la habitación, se oyen fuertes ruidos y se emiten llamadas telefónicas a la recepción cuando la suite está vacía. Las señoras de limpieza se niegan a entrar solas a la habitación porque dicen que notan como una mano fría les toca la cara. Mucha gente todos los años va a este hotel a tratar de ver a algunas de estas estrellas que todavía no quieren dejar la tierra. La rectoría de Borley se encuentra en Exes, Inglaterra, y es una mansión victoriana que tiene la fama de ser la casa más encantada del mundo. Cuenta la leyenda que allí se herejía una capilla benedictina donde tuvo lugar un clandestino romance entre un cura y una monja. Descubiertos, él fue ahorcado y ella fue enterrada viva en uno de los muros del lugar. Los habitantes que tuvo a lo largo de la historia han dado fe de que sucedían extraños eventos paranormales, entre ellos ruidos extraños y terroríficas apariciones. Aoi Kigahara, o el mar de árboles, es un bosque ubicado en la base del monte Fuji en Japón y tristemente cérebre por ser el lugar donde más suicidios se producen. De hecho, el gobierno japonés designó operarios dedicados exclusivamente a encontrar los cuerpos de quienes deciden tomar tan trágica decisión en el espacio verde. Por otro lado, hay muchos que sostienen que eventos extraños ocurren en el lugar, y esto incluye el extravío de visitantes dado que ni brújulas ni dispositivos GPS funcionan allí. En San José, Estados Unidos, hay una casa. Una gigante casa diseñada como un laberinto de 160 cuartos. Pasajes secretos, pasillos sin salida, puertas que al abrirla solo se ve una pared en blanco. El trabajo de Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles Winchester a fines del siglo XIX. Sarah, triste tras la pérdida de su esposo y su hija, visita a una cítica en Boston, quien le dijo que estaba embrujada por todas las personas que habían muerto por las armas Winchester. Sarah necesitaba entrar en paz con ellos, así que construyó una mansión. La mansión llegó a demorarse cerca de 38 años hasta que Sarah falleció. Cuenta que hace muchos años hubo una especie de fiebre por los parques de diversiones en Japón. Estos fueron construidos a montones, pero pasaron los años y la euforia se fumó. La gente dejó de asistir a los parques, ya que se volvió monótono. Estos centros de diversión se fueron a la bancarrota y tuvieron que cerrar, aunque algunos ni siquiera se molestaron en desmontarlos, y los dejaron como estaban. El parque Takako Numa Greenland funcionó de 1973 hasta 1982. En el mismo se dice que hay una pequeña niña perdida, o un fantasma de una niña perdida circulándolo, además de diferentes sonidos, por todo el parque. El puente Overton, también conocido como el puente de los perros y usidas, se encuentra en Escocia, en el condado de Dumberton. El lugar se hizo famoso justamente porque allí se lanzan al vacío sin causa aparente cientos de perros. Muchos expertos han intentado explicar el extraño fenómeno, pero ninguna teoría ha podido descifrar la razón por la cual los canes deciden arrojarse de tal altura y en caso de sobrevivir, volver a subir para saltar nuevamente. Este tema sigue siendo un misterio. Gracias por ver el video.